Rosy llega a Entre Jerez más divertida, versátil, camaleónica, a veces formal, con una producción entretenida que hará vivir diversas emociones. Los viernes Entre Jerez son míos. Inicia ahora. Hola, hola, hola amigos, buenas noches, yo soy Rosy en compañía de un gran equipo, estamos realizando este programa que se llama Entre Jerez, transmitido por Moca Visión, canal 48, también nos puedes ver a través de nuestro Facebook Live, porque somos activos en las redes sociales, gracias a todos aquellos que día a día nos siguen y pues por esa vía nos mandan sus mensajitos de apoyo, algún contenido que quieren ver en el programa, también algunas críticas que las recibimos con todo el amor y el cariño del mundo, no importa cuál crítica sea, aquí estamos abiertos a recibirlas para ir mejorando, de eso se trata la vida. Y hoy es viernes y los viernes Entre Jerez son míos, 24 de noviembre del año 2017, ya casi finalizando este año. Ya te planificaste para el año que viene, porque siempre cuando va finalizando un año que va terminando, pues estamos escribiendo algunas metas nuevas para lograr el año que viene, si no la lograste este, y no tan solo es planificarse, sino tener disciplina y sobre todo creer en ti, si tienes una meta o un sueño, creer en que tú puedes lograrlo. Y dice una frase por ahí que si lo piensas o si crees que lo puedes hacer, lo puedes lograr, así que a planificarte, si no pudiste hacer algo en el 2017, pues hazlo para el año 2018 y ponlo, si se puede, a corto plazo, ponle fecha para que así puedas realizarlo lo más pronto posible. Miren, hoy tenemos un invitado muy especial, hemos estado anunciándolo a través de nuestras redes y es que desde que nos comunicamos con él nos dijo, claro que sí, ahí estaré compartiendo con ustedes y se trata de Jochi Ferreiras, ese no es su nombre real, más adelante vamos a conocer cuál es su nombre real. Jochi Ferreiras, creador de Mood Camp Team, y es que la pasión y el amor que él le pone a lo que hace, pues es lo que le ha dado el éxito, entendemos, en su trabajo, porque esto, aparte de que tiene que gustarle, para mí es un trabajo, vamos a conocer parte de su vida, también de lo que está realizando con tanto amor ya hace unos años, conoceremos más de lo que es Mood Camp Team, así que quédense en sintonía, porque esto viene como parte de nuestro contenido. Pero además estuvimos en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, allí pues nos llamaron para hacer una maestría de ceremonia de la apertura de un nuevo bar en este municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Y en breve tenemos el reportaje que hemos preparado, Jerez Grupo Creativo. Además estuve donde la cosmiatra Mariel Burdiés, es excelente realizando unos tratamientos faciales para cuidarnos la piel, sobre todo nosotros que hacemos televisión, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacernos los procedimientos adecuados para tener una piel radiante, así que quédense en sintonía porque el contenido está sumamente interesante. Y al inicio me voy a sentar aquí muy cómoda para hablarles de una transculturación que se ha denominado Viernes Negro o en sus siglas en inglés Black Friday. Es una transculturación porque esto inició en los Estados Unidos. Tiendas no solamente de ropa, sino también de electrodomésticos, empresas, pues ponen sus artículos a mejor precio o quizás a mitad de precio, o con descuentos especiales para que nosotros como seres humanos nos volvamos locos y nos lo llevemos todo. Pero mucho cuidado con eso porque el consumismo hoy en día nos lleva hasta la quiebra, si se quiere. Entonces es mejor planificar. Independientemente de todo eso, mucho movimiento en el día de hoy en República Dominicana por esto del Viernes Negro. Pero ¿sabe usted del verdadero significado? Pues aquí una breve reseña. Se conoce como Viernes Negro o Black Friday al día que inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas. En muchas tiendas minoristas y grandes almacenes es un día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es decir, al cuarto jueves del mes de noviembre. Esta festividad, como bien dije al inicio, comenzó en Estados Unidos. Y poco a poco y con la ayuda de las nuevas tecnologías y la promoción de este día por parte de las distintas empresas, pues se ha ido extendiendo por el resto de los países del mundo como Brasil, Canadá, Francia, España, Alemania, Italia, México, Colombia y como pueden ver ustedes, también en República Dominicana. También, señores, aparte del Black Friday, está el Cyber Monday, que usted puede realizar compras por internet y hacerlo con excelentes descuentos. Y se celebra el lunes después del Día de Acción de Gracias. Pues si usted no lo sabía, también aparte del Viernes Negro, hay un Cyber Monday que es este lunes después del Día de Acción de Gracias en los de Estados Unidos. ¿Qué entendemos nosotros por esto? De que como Estados Unidos es un país donde se promueve mucho el consumismo porque es una de las grandes potencias del mundo, se compra mucho y es importante también la fluctuación de dinero en el país y a ellos les interesa que la gente compre y pague esos impuestos que vayan al país, claro que sí, para seguir desarrollándose. Y entendemos que debe tener usted mucho cuidado, sobre todo aquí en República Dominicana, porque a veces somos compradores compulsivos y quizás compramos cosas innecesarias, cosas que no necesitamos. Entonces haga un plan, haga una planificación y si va a comprar el Viernes Negro, trate de comprar cosas que verdaderamente usted le vaya a dar uso y que lo necesite en casa. Eso es para que usted sepa un poquito de por qué se celebra el Viernes Negro. Agradecer al patrocinio general de Hiper Moca en Las Flores, el dinero rinde. Ya siete años anunciándose con nosotros y siendo nuestro patrocinador principal. Productos frescos, precios bajos, la compra de la cena de Nochebuena, todos los productos, los encuentra allí al mejor precio. Además, parqueo disponible y atenciones personalizadas para todos nuestros clientes. Y también celebrando la excelente promoción montado con Hiper Moca, donde te puedes ganar dos carros, así como lo escuchas. Y la Casa Dominicana tiene excelentes ofertas y especiales. Y hoy estaba celebrando su Viernes Negro y continúa mañana sábado. Así que aprovechar a visitarnos en la Casa Dominicana, calle Independencia número 29 y a comprar todo lo que necesitas para tu hogar. 809-577-6930 es el teléfono de la Casa Dominicana. Hacemos nuestro primer contacto con publicidad. Cuando regresemos, conversaremos con nuestro invitado del día de hoy y más del contenido preparado para ustedes los viernes con una producción ligerita. Los viernes en Trejerez son míos. Estamos de regreso en Trejerez. Hice un ligerito cambio de vestuario para recibir a nuestro invitado, parte de la producción del día de hoy, porque el chico es fit. Yo quería ponerme como un poquito a tono con lo que él hace. Miren, mañana es 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Sabemos que hoy en día están ocurriendo muchos hechos lamentables donde muchas mujeres pierden la vida de manos de sus parejas o de manos de una persona con la que están compartiendo su vida. Y realmente debemos nosotras como mujeres cada día pensar más en nosotras y valorarnos cada día más. Desde que nos levantemos, mirarnos al espejo y querernos, amarnos, respetarnos nosotras, porque si nosotras no nos respetamos ni nos queremos, los demás no nos van a querer tampoco, tampoco nos vamos a dar a respetar. Entonces hay que ir borrando esa idea que se ha ido creando en la actualidad donde dicen que la mujer no trabaja, que la mujer solo quiere vivir del hombre. No, señores, hay mujeres, habemos mujeres que trabajamos, que día a día nos mantenemos, que podemos tener hijos y salir adelante con ellos en base a un trabajo digno. Así que cada día vamos a valorarnos y a querernos y hacer un llamado a la conciencia de los caballeros, de que las mujeres están hechas para amarla, para quererla, las mujeres estamos hechas para mimarnos, para que nos den cariño. Y nos llamó mucho la atención de un señor en Santo Domingo que se hizo pasar por un loco, vestido como de un demente, de una persona con problemas mentales, pero con un cartel en la mano donde enviaba un mensaje de que la mujer está hecha para eso, para amarla y quererla y sobre todo respetarla. Le damos continuidad al desarrollo de nuestro programa y a continuación nos vamos hacia la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí. Allí compartimos con los propietarios de Nápoles Bar & Lunch. Entre Cres en Familia Un concepto de bar, discoteca y lunch donde cada día disfrutaremos de un señor en el ambiente atenciones exquisitas que nos harán volver. Buena música, cargos, picaderas, actividades. Primero a Dios, darles las gracias a mi esposa, a mi familia, a mis hijos que vengan aquí, a los padres y a todos ustedes. De verdad que muchas gracias. Nosotros creemos en Cotuí, creemos en Cotuí. Por eso estamos aquí, creemos en Cotuí, creemos en Cotuí y creemos en Cotuí. De corazón, muchas gracias. Nosotros apostamos en Cotuí, creemos en Cotuí y creemos en Cotuí y creemos en Cotuí y creemos en Cotuí. Cotuí y creemos en Cotuí. Adalgisa también a su distinguido esposo por confiar en Jerez Grupo Creativo para la realización de este reportaje y por supuesto para la conducción de la apertura de Nápoles Bar and Lounge en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. Hay que decir que Adalgisa es mocana y emprendió en este municipio y la verdad que es un ejemplo porque usted nacer en Moca, vivir mucho tiempo en Moca conjuntamente con su esposo y emprender en otro pueblo y arriesgarse y salir hacia adelante, pues eso es admirable definitivamente. Así que felicidades por la apertura de esta nueva empresa y es que cuando empresas abren en un municipio o provincia pues eso indica desarrollo y avance. Agradecer a nuestros patrocinadores gracias a Bridge Visa Coaching y es que si necesitas asesoría migratoria, llenado de formularios, visa americana, recomendamos Bridge Visa Coaching. Bien, asesórate con los que saben, Ezequiel Vera, Sector Jan, España de Están para ayudarte a lograr tus objetivos en la Plaza Deli, segundo nivel, aquí en Moca está Bridge Visa Coaching. Puedes hacer tu cita al 809-578-7720. También tenemos oficial de Santiago de los Caballeros en la Plaza Tabinsa, módulo 2A, Bridge Visa Coaching. Miren, como bien decía al inicio del programa, tenemos que cuidarnos, lo más importante es lo interno, pero también debemos nosotros cuidarnos de manera externa. Y yo tuve la oportunidad de visitar a una joven, ella es cosmiatra, se hace llamar Mariel Burdiés y realiza unos procedimientos para mantener la piel pues intacta y sobre todo mejorar la textura, hacer limpiezas faciales, hace el tratamiento de Botox si lo necesitas para disminuir las líneas de expresión, también plasma rico en plaquetas y hemos preparado unas imágenes para que ustedes vean de qué manera realiza Mariel Burdiés estos procedimientos. Ella coloca unas mascarillas que te relajan la piel y sobre todo te la hacen lucir más joven y terza. Así que vamos con estas imágenes. Mariel Burdiés Mariel Burdiés ¿Qué te crees en familia? ¿Qué te crees en familia? Mariel Burdiés, cosmiatra de nuestra ciudad de Moca y cada día preparándose más para ofrecer un mejor servicio. Así que chicas, a cuidarnos y más cuando vamos entrando en edad, ¿verdad Jochi? Mariel Burdiés, es así. Agradecer a nuestra gente de Biodental, cualquier procedimiento bucal que quieras realizarte en Biodental están los especialistas que te van a brindar ese trato sobre todo de los equipos tecnológicos también que tenemos para ti para que tengas tu dentadura bien cuidada. Biodental, sin dudas el éxito de nosotros es la sonrisa que dejamos en cada uno de nuestros pacientes. Estamos en Plaza Deli, módulo 1, aquí en Moca, astucita al 578-5923. También estamos en Santiago, Licea y Tamboril y Esperanza. Biodental, creando sonrisas. Y en este segmento, luego de agradecer a nuestros patrocinadores, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es que el secreto está en las ganas y la pasión que le pones a lo que haces. Y Jochi Ferreiras es un ejemplo de ello. Ayudar y motivar a los demás a que lleven un mejor estilo de vida es también su pasión. Aquí está con nosotros Jochi Fit. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Jochi? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, porque la producción de los viernes es así, más ligera. Llevar un contenido más antiestrés, para que aquel que está cansado de toda la semana ver tantas informaciones, pues tenga la oportunidad de relajarse. Excelente. Jochi, gracias por estar aquí nuevamente. ¿Quién es Jochi? Bueno, hijo de Ángel Ferreiras y Dulce María Rodríguez. Mi nombre es José Ángel Ferreiras. Creo que solamente dos personas me dicen así, que es mi madre y sobella. O sea, que tus amigos y tus allegados. Y mis profesores. Todo el mundo es Jochi, Jochi, Jochi. ¿Y desde cuándo te haces tú llamar Jochi Fit? Bueno, en el 2013 nosotros iniciamos un proyecto que era el polideportivo. Eran ejercicios estáticos, se llaman Insanity. Era Wandi Fernández, Ezequiel Vera, el mismo Giancarlos. Y yo me integré con ellos. Entonces después pasaron unos cuantos meses y a Wandi se fue a lo que es el Star Gym. Nosotros nos quedamos en el poli hasta que decidimos organizarnos. Y la misma gente, Jochi Fit y eso, porque el cambio que yo tuve por mi descuido fue bastante notable. Que de hecho vamos a hablar de eso un poquito más adelante, del cambio físico que tú tuviste luego de llevar una vida saludable. Te preguntaba quién es Jochi y me dices que tus padres se llaman... Ángel Ferreiras y Dulce María Rodríguez. Pero aparte de ti, ¿en la familia tienes hermanos? Sí, sí. Hermanas. No, somos cuatro varones. ¿Y a qué se dedican los demás? ¿A la vida fit también? Mi hermano era pelotero, David, el más joven que yo, ahora vive en Estados Unidos. Hay uno que ya está terminando la ingeniería mecánica. Ok. Y otro, el más viejo, que trabaja independiente. En el caso tuyo, ¿qué estudiaste? Casi terminé, pues no terminé la administración. Entonces, como me dediqué a lo que es el mundo fitness, decidí prepararme mejor en esta área. Tú sabes que hoy en día muchos padres creen que hacerse una carrera es lo más importante. Y yo entiendo que no es que no nos preparemos ni estudiemos, es importante. Pero tú puedes ir formando, en el caso de los padres, a tus hijos con otra cosa que quieran hacer. Y no necesariamente tiene que ser una carrera como, por ejemplo, ingeniería, medicina. Por ejemplo, tú te estás dedicando al mundo fit y a este programa de ejercicios intensos y estás viviendo de eso. Sí. Yo pienso que si tú tienes un sueño y una visión y le pones carácter, sea lo que sea que tú emprendas, sin tú ser profesional o siendo profesional, te va a ir bien. Porque si tú te das cuenta, un ejemplo, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, no había terminado su universidad, igual que Bill Gates. Y todos esos grandes de este mundo, en cuanto a lo económico y a lo que han inventado, no terminaron la universidad. No es que estoy diciendo que no estudien, pero que sí se puede también. Que sí se puede echar hacia adelante y sobre todo irse preparando, aunque no estés en una universidad. Exactamente. ¿Cómo empiezas a apasionarte con el ejercicio, la vida saludable y el mundo fit? Bueno, a los ocho años yo empecé a jugar béisbol hasta como los 19, 20, 17. Mantuvo una vida, vamos a decir, fit, porque era un entrenamiento muy fuerte. Hasta que lo dejé y ahí empecé a trabajar, a la universidad. Ahí fue que me descuidé, comiendo mucho. Y aumenté como 60 libras de más de la que yo tengo ahora y de la que tuve en ese entonces. ¿Podríamos decir que tú sufrías una especie de ansiedad? ¿No? ¿O te deprimía y te cogía con comer? No, no. Siempre, el que ha hecho deporte y ha jugado pelota, miren la foto, siempre ha comido mucho. Estamos viendo el antes y el ahora, porque tú tienes nuestro cuadrito ahora, ¿verdad? Más o menos. De Kochi Ferreira. Entonces, muchas veces el descuido alimenticio y uno no se da cuenta, mientras tú vas aumentando y cogiendo grasa en tu cuerpo, comiendo mal, los días pasan, hasta que después como que boom, todo explota y tú dices, wow, yo estoy así de verdad. Entonces, ¿tú decides cambiar radicalmente tu estilo de vida? Exactamente. Me acuerdo como ahora mismo, yo trabajo en La Sirena, en La Apertura, y vi a Ezequiel, y yo, dime, ¿en qué tal? Me dice, no, estamos haciendo los Insanity en el polio, ya pues yo voy para allá. Y ahí empezamos. Tengo un amigo, que es el más sincero que tengo, se llama Anthony Tencana, que fue que me dijo, oye, tú estás feo. El único que me dijo así, oye, tú estás feo. Así mismo, a la franca. Y yo como que después fue que me di cuenta y dije, no, pero hay que hacer algo. Y decidiste entonces empezar nuevamente. Empezar, exactamente. O empezar de cero. Desde cero, porque, por ejemplo, cuando tenía mis 20 años, 19, trabajé en Star Gym, duré casi dos años, y ahí yo estaba en forma. Fue después que dejé ya ese trabajo, que me desligué de los ejercicios. Pero fueron muchos años, como seis años sin hacer nada. Desde cero, totalmente. ¿Qué tan difícil fue para ti hacer un cambio? Bueno. Nuevamente. O sea, después de tú estar fit, engordas, y luego vuelves otra vez a hacer un cambio en tu vida. Hay gente que me dice, yo necesito motivación, yo necesito algo para la ansiedad. Yo digo que la mejor motivación es uno mismo. Uno pararse desnudo frente a un espejo y decir, sí, yo me merezco un cambio. No tanto quizás porque uno se enfoca en lo físico, pero nuestra salud es más importante todavía. Y uno no se da cuenta porque ahora quizás uno tiene, o es joven, pero a través de los años va a pesar bastante. Nos hablabas de cómo inició Mood Camp Team. Pero, ¿qué es Mood Camp para aquel que no lo conoce o que no ha formado parte del mismo? Ok. Son ejercicios HIIT que son constantes, intensos, al aire libre. Trabajamos con tu propio cuerpo un día más que otro, utilizamos pesas que tenemos. Y un ambiente totalmente diferente. Hay gente que no le gusta quizás entrenar en cuatro paredes, hacer lo mismo. Nosotros tenemos cuatro años y todos los días una rutina diferente. Nos llama mucho la atención ese video que estamos viendo porque ustedes, aparte de que el entrenamiento lo hacen generalmente todos los días en el poli, un día se van fuera. Sí, hacemos un entrenamiento, un outdoor training que es fuera de moca. La playa, un loma, el monumento, que no sea moca. Y esto lo hacen específicamente un día, se ponen de acuerdo y se van a un grupo. Exactamente, mensualmente. Hacen como un cerrucho para eso. No, nos vamos y cada quien lleva su alimento, nos comparten. Aparte de Mood Camp Team, entrenamiento personalizado, ¿tú te dedicas a algo más? No, solamente el Mood Camp y entrenamiento personalizado, aparte de los grupos. Ven acá, Jochi. Y aquí entre nosotros, entre tú y yo, ¿eso deja dinero? Todo lo que tú le pongas empeño, sacrificio y te entregues, quizás como uno lo hace. Y que le ponga carácter también. Que es lo más importante, sí, te deja. Mire, estamos hablando de que tú eres creador de Mood Camp Team, eres personal trainer o entrenador personalizado. Sí, también. Que quizás es un poco más costoso porque tú estás entrenando una persona ahí o un grupo mínimo de personas y estás chequeando todo lo que están haciendo. Exactamente. Sí, nosotros ofrecemos, también nosotros de los demás entrenadores, hay personas que no les gusta quizás con el grupo, no pueden por el horario. Y ya lo ofrecemos en diferentes horarios durante el día completo. Veo que hay diferentes horarios, pero a las 5 de la mañana, Jochi, ¿ya tú te empiezas? Y eso no es tan difícil. Es un poquito difícil, pero vale la pena. Fíjame que sí. ¿Cómo es el día a día de Jochi? Ya te estoy diciendo que tú te levantas a las 5, porque yo te sigo en las redes y me levanto también temprano y veo que tú ya a las 5 estás bebiendo tú... Un cafecito. Ajá. Comiendo algo para irte a entrenar. Cuéntame. Exactamente, porque el primer grupo inicia a las 6 de la mañana. Doy los entrenamientos, yo entreno con ese grupo, yo no solamente lo doy, sino que lo hago con los muchachos. Ya a las 7 tengo clases personalizadas, que son dos muchachas. El juidero después a las 7 y 45 para buscar a los niños al colegio, llevarlo. Después traigo el vuelo para el poli, practico boxeo casi todos los días también. Y así, exclusivamente, descanso. Tengo que dormir diario, por lo menos media hora o una hora en la tarde para volver. Mira, tú, estamos hablando de los entrenamientos y eso, pero tenemos que hablar un poquito de alimentación, porque estamos hablando que en Mood Camp son entrenamientos muy intensos de ejercicios con tu propio cuerpo y con otras pesas, gomas, bloc, o sea, todo lo que tú encuentres en el camino lo reúne y puede utilizarlo como herramienta para hacer ejercicio, pero la alimentación es un tipo de alimentación diferente quizás a la que uno tiende a alimentarse cuando va al gimnasio. Antes de contestarte esa pregunta, hay que hacerlo aclarando a las personas, porque la gente ve los ejercicios y dice, wow, eso sí es fuerte. Pero nosotros somos un grupo de entrenadores, certificados, todo, que preparamos por grupo, nos dividimos, dependiendo del tiempo que tengan los ejercicios, para que una persona que vaya nuevo no vaya con el grupo intenso de una vez, hasta que tenga su proceso de adaptación. La alimentación es lo más importante en cualquier tipo de actividad física que usted haga. Una persona puede durarte dos años consecutivos haciendo ejercicio y los resultados nunca van a ser igual si no se alimentan bien. Hay que alimentarse bien, sea levantando pesas, sea haciendo el tipo de ejercicio, sea lo que se haga de ejercicio, hay que alimentarse bien. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Porque estamos hablando de entrenamientos al aire libre, pero hay algo que a ti te haga sentir que tú digas, wow, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, entrenar con la persona y que yo motivo a la persona, pero haciendo los ejercicios, junto con ellos ahí. Y también ellos se sienten bien así. ¿Existen algunos consejos específicos que motiven a aquel que nos está viendo a tomar la decisión de ejercitarse? Claro que sí, como te dije ahorita, tenemos que cuidar nuestra salud, que es lo más importante. Ahora quizás estamos bien, somos jóvenes, pero en 20 años podemos sufrir de hipertensión, diabetes, que está acabando, acabando con la persona. Entonces eso es bueno, la misma presión, hay que acabarlo ahora, empezar a hacer ejercicio. La gente dice, pero qué difícil, yo no estoy acostumbrado, pero hay que hacerlo. Lamentablemente, como yo le digo a algunos, hay que hacerlo. Y quizás no, lamentablemente, porque quizás el inicio sea difícil. Ajá, pero después se adapta, se adapta. Y más de porque tú ves como tú te sientes. Sí, y no, y más cuando tú ves los cambios. Hay personas, quizás como está la sociedad ahora mismo, que ve a una persona gordita, lo juzga, lo aparta, eso lamentablemente está así. Y cuando una persona, por ejemplo, dura seis meses, ellos ya han perdido 70 libras, el autoestima, el ánimo, la vida le cambia, de verdad que sí. Y voy a aprovechar la oportunidad, viendo esas imágenes, de decirles a ustedes, señores, que la vida se nos va en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a olvidarnos un poco de las cosas materiales, de olvidarnos un poco de conseguir, de conseguir dinero, de buscar cosas materiales que quizás no nos llenan tanto el alma. Quizás usted tiene un deseo de conseguir algo, lo tiene, pero eso no te llena internamente, espiritualmente no te llena. Pero cuando tú te dedicas a ti, a trabajarte de manera espiritual, a hacer ejercicios, a comer saludable, a ser mejor con los demás, eso es lo que nosotros, señores, nos llevamos, porque en cualquier momento debemos de existir y debemos cada día tratar de alargar nuestras vidas, llevando una vida saludable. Jorge, háblanos un poquito de esto. Muchachos, muy divertida, algo totalmente fuera de lo común, fuera de ser, y una adrenalina que hay que estar ahí para vivirla. Es como una especie de competencia, porque veo que le dan premio a los muchachos. Exactamente, si se dividen, por ejemplo, los tres grupos, y hay diez representantes de cada grupo, seis de la mañana, el de las seis de la tarde, y el de las siete de la noche. Se hacen diferentes actividades físicas, algunos tipos dinámicas, divertidas, otro ejercicio un poquito fuerte, y van acumulando puntos, acumulando puntos, hasta que hay un ganador. Este año ganó el de las siete de la noche. Muy bien. Yo me imagino que ahí hacen esa competencia y el grupo quiere ganar. No, es una adrenalina increíble. Qué bien. Vamos a seguir conversando un poco más contigo, porque hablaremos más adelante de unos viajes que tú haces fuera del país, donde también juntas personas que deciden, de aquí, hacer estos ejercicios al aire libre. Así que quédense en sintonía con nosotros. Somos Entre Jerez, Jerez Grupo Creativo Produciendo. Agradecer a la tienda Blanco y Más, que se encarga de mi vestuario. Es que no importa la ropa que quieras llevar, no importa la ocasión, en tienda Blanco y Más, tenemos el atuendo ideal para ti. Aparte de accesorios, perfumes, carteras, zapatos. En la Plaza Deli, primer nivel, ahí está tienda Blanco y Más, para la mujer de hoy que decide lucir impecable. Los Viernes Negros de Ashley Comercial todavía continúan, así que aprovecha, compra tus muebles y electrodomésticos. Cada viernes de noviembre, recuerda que con tus compras, participa en rifas trimestrales de electrodomésticos y al final un Kia Picanto 2007. Ashley Comercial en Moca, Juan López y San Víctor. Así que a comprar en Ashley Comercial. Gracias a mi querida Berlin Makeup Artist. En el día de hoy realizó un maquillaje para mí, hermoso, con brillos en glitter. Y es que Berlin siempre está poniendo aquellas damas muy bonitas y cada día especializándose más para ofrecerles un mejor servicio. Berlin Makeup la buscas en las redes sociales, asimismo, arroba Berlin Makeup. Contacto con nuestros patrocinadores, los que sustentan económicamente este espacio. En breve seguimos conversando con Hotchifit. Los Viernes entre Jerez son míos. La verdad que la estamos pasando muy bien junto a Hotchifit. Hablábamos de tus viajes a Nueva York para que no se nos quede este tema. ¿Cómo tú juntas esas personas que quieren hacer ejercicio fuera del país contigo? Bueno, te estuve comentando, fui en octubre a hacer una pequeña promoción. Solamente tenía a mi hermano, un primo, una joven que estudió conmigo, o sea, mi mejor amiga y una joven que estuvo en el Mutant aquí, que se había mudado a Nueva York. Fue una cuanta persona, pero cuando volví en verano nada más estaban cuatro gente. Pero me han enseñado a arriesgarme en la vida y me lancé. Y la gente fue viendo fotos, fotos, la voz se fue corriendo, tú eres amigo y así. Y la gente apoyó, muy agradecido del apoyo de los mucanos allá en Nueva York. También de diferentes pueblos. Queremos saber cómo yo me integro a Mutant, pero antes, vamos a hablar un poquito de tus hijos, que son... Uno es lo más importante para ti. Claro que sí. Son dos. Sí. Es un saludo a Laina y a Brian, mis dos bebés, que están viendo ahora mismo. Sí, creo que es el motor de yo levantarme día a día a las cinco de la mañana. Claro, hay que mantenerlo. Con más fe, sí, sí, sí. Pero aparte de mantener los coscos de comida, que si necesitan una medicina, la educación que tú le estás dando, y lo estás formando también, enseñándoles lo importante de hacer ejercicio. Sí, también lo espiritual, ellos van a la iglesia, nosotros nacimos en el ambiente cristiano, y lo llevo siempre al poli, lo pongo a jugar fútbol. Ellos son locos con los deportes de mi madre, esa foto es vieja. Y ahí... Ahí están. De verdad que muy hermosos los pequeñitos de Jochi, y te felicitamos por la educación que le estás dando. Porque yo creo que la formación desde pequeño es lo más importante. Sí, claro que sí. Porque así ellos van creciendo. Vivo relajando, de brócoli y eso, cada rato como hay. Mira, te vimos hace un tiempo en sobrepeso. ¿Cómo tú has visto el cambio de cómo te miraban las mujeres y la gente en general antes a cómo te miran ahora? Bueno, no, es diferente, eso no se puede negar. Tú sabes que nosotros siempre los morrenitos tenemos como un aceitico y... Que privada es bueno. No, pero eso es algo como que viene, yo digo, será el natural. Sí, pero una de las cosas a veces que motiva a uno es eso, que a veces uno no es... No es que te rechacen así, pero no es lo mismo. De verdad que no es lo mismo. O sea, que el trato que tú recibías antes mejor. O sea, el trato que tú recibes ahora mejor que antes. Claro que sí. Yo te dije ahorita, lamentablemente esta sociedad está así. Pero uno se siente bien, tú te sientes bien, con una ropa te quede bien. No es lo mismo. A veces tú quieres ponerte un traje de baño y lamentablemente no es igual. Estando en sobrepeso que estando algo en forma. Y la verdad que el cambio que tú diste fue fenomenal. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te veías más viejo antes que ahora. Ese es otro punto, sí. La cara te cambia totalmente. El cuerpo cambia aquí de una manera increíble. Increíble. Hay una pregunta que te hizo uno de los muchachos. ¿Cómo yo logro los famosos y anhelados cuadritos? Bueno, lo primero es la disciplina. Y lo otro es comer súper, extra, mega saludable. Y no beber alcohol. Y no tomar alcohol. El alcohol retrasa mucho. Porque son calorías totalmente vacías. Que de hecho yo te iba a guardar un vinito. Pero como que me eché patrapo. No, sí se puede un día. Se lo tome. Muy bien. Pues hemos compartido esta producción de hoy con Jochi Ferreiras. José Ángel Ferreiras. José Ángel Ferreiras. Mejor conocido como Jochi Fit Mood Camp Team. Teléfono para contactar contigo y hacernos parte de este programa. Excelente. 829-975-6878. Y todas las redes sociales como Jochi Ferreira lo van a encontrar de una vez. Pónganle un mensajito privado y hablen con él. ¿Tú crees que yo puedo lograr cuadritos, Jochi? Sí, claro que sí. Yo casi lo tengo. Disciplina y consistencia. Venimos en tres horas en el día de hoy. Gracias, Jochi. Pueden volver a ver el programa en YouTube. Nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!